Cuéntame cómo haces tú para ver otra vez la luz Enséñame a no depender, a ser libre y a querer estar sin ti Muéstrame cómo se detiene este amor que me atormenta ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Ni todas las palabras del mundo podrán convencerte que yo Por el infinito universo del deseo no te consigo sin mí Sé que cuando tú te decidas y no sabemos a qué no soy Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia Morelia Oriéntame cómo debo hacer para fingir que no me interesa Muéstrame, dime de una vez cuánto lleva aprenderme a ser feliz Enseñame a poder negarme y mantenerme a distancia ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerte que yo En el infinito universo del deseo no te consigo sin mí Sé que cuando tú te decidas y no sabemos a pleno sol Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia?